Segunda parte, capítulo 1. De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Cuenta Cide Amete Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por eso dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviese en cuenta con regalarle, dándole a comer cosas conformativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor, por momentos, iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia, en su último capítulo, y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerse a peligro de descoser los de la herida que tan tiernos estaban. Visitándole, en fin, y hallaronle sentado en la cama, vestida una almilla de valleta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado, que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recibidos, preguntaronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras, y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modo de gobierno, enmendando este abuso y condenando a aquel reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante, y de tal manera renovaron la república que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron. Y habló don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Hallándose presentes en la plática la sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento, pero el cura, mudado el propósito primero, que era de no tocarle en cosas de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencias si la sanidad de don Quijote era falsa o verdadera, y así de lance en lance vino a contar algunas nuevas que habían venido a la corte, y entre otras dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada, y que no se sabía su designio, ni a dónde había de descargar tan gran nublado, y con ese temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A eso respondió don Quijote. Su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le haya desapercibido el enemigo, pero si se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una gran prevención, de la cual su majestad, la hora de agora, debe estar muy ajeno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cura cuando dijo entre sí, Dios te tenga de su mano, pobre don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo obismo de tu simplicidad. Mas el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, preguntó don Quijote cuál era la advertencia de la prevención que decía era bien si hiciese. Quizá podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertenientes que se suelen dar a los príncipes. El mío, señor rapador, dijo don Quijote, no será imperteniente, sino perteneciente. No lo digo por tanto, replicó el barbero, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los más arbitrios que se dan a su majestad o son imposibles o disparatados o en daño del rey o del reino. Pues el mío, respondió don Quijote, ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitraje alguno. Ya tardan en decirle vuestra merced, señor don Quijote, dijo el pura. No querría, dijo don Quijote, que le dijese yo aquí, ahora, y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. Por mí, dijo el barbero, doy la palabra, para aquí y para delante de Dios, de no decir lo que vuestra merced dijere al rey, ni a Roque, ni a hombre ternal, juramento que aprendí del romance del cura, que en el prefacio avisó al rey del ladrón que le había robado las cien doblas y la sumula la andariega. No sé historia, dijo don Quijote, pero sé que es bueno ese juramento, en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero. Cuando no lo era, dijo el cura, yo le bono y salgo por él, que en este caso no hablará más que un mudo so pena de pagarlo juzgado y sentenciado. Y a vuestra merced, ¿quién le fía, señor cura? dijo don Quijote. Mi profesión, respondió el cura, que es de guardar secreto. Cuerpo de tal, dijo a esta sazón don Quijote, hay más sino mandar su majestad por público pregón que se junten a la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España que aunque no viniese, sino media docena, tal podría venir entre ellos que sólo bastase a destruir toda la potestad del turco. Estén en vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura, ¿es cosa nueva deshacer un solo caballero andante un ejército de doscientos mil hombres como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique? Si no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? Entonces, había en Olamala, para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso don Belianís o alguno del innumerable linaje de Armadís de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe, que no le arrandara la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que, si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no le será inferior en el ánimo. Y Dios me entiende y no digo más. ¡Ay! Dijo a este punto la sobrina, que me mate si no quiere mi señor volver a ser caballero andante. A lo que dijo don Quijote, caballero andante he de morir y baje o subo el turco cuando él quisiere y cuán poderosamente pudiere que otra vez digo que Dios me entiende.